Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste voodoo Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Espera un momento, voy a ser sincero Me caen las dudas como un aguacero Tú sabes muy bien que tengo lo que quiero Me sobran mujeres, me sobra el dinero Pero no puedo olvidarme de tu sexo Calas de profundo, calas hasta el hueso Dime cómo hiciste para lograr eso Que yo no quiero dormirme sin tus besos En tu depresión y afuera está lloviendo Soy independiente y estoy dependiendo Maldito tu ausencia, me está doliendo Maldito mi orgullo, te estoy consumiendo Tú eres la, tú eres la dura Tú eres la, tú eres la dura Y yo soy, y yo soy malo Tú eres tú, ya me estoy mojando en este aguacero Una celda fría con barrette y acero La temperatura por debajo al cero Y tú preguntando que si yo te quiero Tengo todo lo que quiero Viaje por el mundo entero Pero el corazón no se compra con dinero Yo no sé si tú me quieres Solo sé que yo te quiero Vamos a ser sinceros, baby, no me pongas pero Yo soy la dura, dura Y tú eres malo, malo Tú tocas mi cintura Sientes como te calo, calo Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste voodoo Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste voodoo Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Tengo todo lo que quiero, viajo por el mundo entero Pero el corazón no se compra con dinero Yo no sé si tú me quieres, solo sé que yo te quiero Vamos a ser sinceros, baby, no me pongas mero Yo soy la dura, dura, yo soy malo, malo Tú tocas mi cintura, sientes como te caló, caló Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Dime quién, dime quién, dime quién eres tú Me enteré, me enteré que me hiciste vudú Estoy pensando en ti y sin ningún tabú Ando detrás de ti, dime quién eres tú Yo sé que yo no soy ideal Y demasiado malo me hiciste vudú Dime quién eres tú Gracias a ti por todo Y tú eres mi vida Solo tenemos una noche En cuanto que quiero abrazarte Que me provoca tu cintura Me como bradearte Solo tenemos una noche En cuanto métete en mi cama No perdamos más el tiempo Terminemos con este drama Aprovecha la ocasión Para mañana estar Dime qué es así Me siento bien dentro de ti Cuando suspiras lento Aceleras mi respiración Y yo no pierdo el tiempo Me olvido del mundo, me olvido de mí Y tengo cabeza solo para ti Así que ahora baila Ven baila Ahora báilame nena Camina en motela Ahora báilame lady Que tú estás tan buena Ahora báilame